A dos familias, a dos familias, no, a dos familias me salvo porque uno se me ha ahogado, a dos familias. Amigo, nos hemos salvado, eso es obra del ex gobernador que se ha ido de Alperovic que nos hace de tranca la boca, tormenta de que no tenía la ciudad en condiciones, ahí ha fallecido, casi se ahogan dos personas. Nosotros, yo he salvado, se me ahogó un tipo ahí, es producto de la obra de Alperovic. Gracias.